Hola, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a hablar de un tema que hoy preocupa tanto a mujeres como a varones. ¿Qué hacemos con nuestras arrugas? ¿Existen tratamientos reales para esta situación? Sí. Nosotros desde la consulta médica siempre proponemos tratamientos integrales. Todos nuestros pacientes saben que vamos detrás del concepto de la belleza desde adentro. Entonces, cuando uno piensa en las arrugas, tiene que profundizar en el concepto de qué es una arruga. Una arruga es una marca en nuestra piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, ¿cómo hago yo para poder aportar desde adentro para que esa piel esté saludable? Mucho. No es poco lo que se puede aportar. A las y los pacientes siempre les digo, es tanto y más importante lo que vos haces en tu casa que lo que yo te puedo hacer acá. Nosotros complementamos los tratamientos a tus acciones en domicilio. Son muchas, pero primero hay que entender que la piel tiene una estructura. Esa estructura está dada, entre otras cosas, por el colágeno. Nosotros ya tenemos un video en nuestro canal, abajo les vamos a dejar el link, que habla de cómo generar un buen colágeno. ¿Tengo que tomar suplemento, doctora, o no tengo que tomarlo? Ahí, en ese video, tenés la respuesta. Pero, primer punto, buscamos una estructura. Ladrillo sobre ladrillo, en esta estructura. Pero fíjense que interesante, cuando nosotros hablamos de la belleza desde adentro y de una belleza integral. El colágeno no solo está en la piel, está en nuestras arterias, en nuestros órganos, en las articulaciones, en el pelo, en las uñas. Qué importante tener un buen colágeno. Lo logramos con la alimentación y con lo que ustedes van a ver en ese video. Pero, por otro lado, es muy importante saber que la rutina facial es fundamental. Que yo necesito tener una rutina. Nosotros, ¿qué hacemos en el consultorio? Hacemos el diagnóstico, pero si no, muchas veces, como hacemos tratamientos a distancia, les digo a los pacientes que nos envíen fotos, videos, hablando, gesticulando, arrugan dinámica, o sea, en movimiento, arrugan estática, cuando ya es una marca, ya es una cicatriz de la piel, ya es un quiebre. Entonces, yo ahí los oriento a qué tipo de tratamiento deben utilizar. Porque no todos tenemos la misma piel, ni el mismo peso, ni el mismo grosor, ni los mismos poros. Pero también les enseño que para que la piel esté linda, no solo tiene que ver con borrar las arrugas. Nada que ver. Porque yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, es importante unificar el color de la piel, que la piel esté elástica, bien nutrida, con esa lozanía y ese movimiento natural que muchas veces, y por no decir casi siempre, es más importante de que no tengas arrugas. Esto es lindo de entender, porque ahí le sacamos el foco a lo que no es importante. ¿De qué me sirve tener una cara planchada si no condice el rostro con el resto del cuerpo? ¿Vieron esas caras estáticas, sin movimiento, que no tienen arrugas, pero es obvio que algo diferente tiene con el resto del cuerpo? ¿Por qué? Porque no se conceptualizó detrás de la belleza desde adentro. Si yo tengo calidad de tejidos, tengo calidad en la piel de todo el cuerpo. Entonces, primero dijimos el colágeno, que va a ser al video anterior. Segundo, hablamos de las arrugas en dinámica y en estática, que tienen que ver con toda la rutina en mi casa. Y después está el botox, que es del que todos hablamos, que es la toxina para generar que las arrugas se vayan. Pero lo más importante es que vos tengas una buena rutina. Por eso, entender el concepto de belleza desde adentro es muy importante para sentirnos y vernos bien con la imagen que nos devuelve el espejo. Si vos comentás abajo, te suscribís, nos acompañas en el canal, te vas a llevar cada vez más tips y vamos a agrandar nuestra comunidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Con un concepto de salud. ¡Gracias!